Y pues bueno chicos, esta tercera partida la vamos a jugar con Tara, que también creo que es un brawler que pertenece a este trío de brawlers que dan miedo, Mortis, cagaste Mortis, por pelotudo Mortis, se lo merecía, ¿ok? Llegó acá a Retry Hard, ¿cierto? Y yo me lo funé, así que, pues bueno. Hey, ¿qué tal? Yo soy a Queen, muy posiblemente el mejor Sandy que conocerás en la historia, y el día de hoy, como ya vieron en el título y en la miniatura, vamos a estar jugando con aquellos brawlers que se supone que deben de ser bastante atemorizantes, aquellos que te daría bastante miedo si aparecen en alguna de tus pesadillas, o bueno, para serte sincero, quizá no dan tanto miedo. Así que, pues bueno, el primer brawler con el que me apetece jugar es básicamente este Mortis, básicamente porque no solo da miedo que sea un vampiro chupasangre, sino que aparte también da miedo cuando tengo que jugar con un Mortis, ¿no creen ustedes? Entonces, pues bueno, me quedé ahí medio trabado, ¿cierto? Porque al parecer no sé hablar, ¿ok? Me acabo de despertar, casi estaba en clase ahorita, así que ustedes me entenderán, ¿cierto? Creo que podemos ganar esta partida, tenemos combos bastante similares, para serte sincero, pero, pues bueno, ¿ok? Trataré de llegarle por acá a alguien, pero de momento la tengo bastante complicada, la verdad, o sea, ¿cómo le llego a un Sandy? O sea, a un Sandy creo que sí le puedo ganar, pero ¿cómo le llego, por ejemplo, a un Surge, cierto? Que de pronto salta y va al coñón, ¿y por qué tengo yo dos quemas? La verdad es que tampoco lo sé, ¿ok? Pero, pues bueno, mira, me durmió aquí, me durmió aquí, pero yo huyo, pero yo huyo porque soy pro y huí perfecto, bro, perfectísimo, ¿ok? Al menos le hice gastarse un gadget y yo también me gasté un gadget, ¿cierto? Pero los gadgets de Mortis son caca comparados con los de Sandy, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Tara, por favor, tira tus sombras porque si no nos van a funar por ahí. Y, pues bueno, mira, yo supongo que ya no tenemos mucha oportunidad, ¿cierto? La Dara creo que no tiene ningún gadget, ¿cierto? Si te puedo ser sincero, ¿verdad? Pero, pues bueno, mira, aquí me hago la terremoto, 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 terremoto. Uy, amigo, buen arda, buen arda, gente. Vámonos, yo agarro las gemas y vámonos, Tarita, vámonos, Tarita. Muy buena partida, la verdad, para ser sincero, viendo el otro punto de vista, también llevamos un combo que vendría siendo tipo Halloween. Y, de hecho, esta idea se me ocurrió porque, tipo, ya ven que estamos en octubre, ¿cierto? Octubre, mes de Halloween, jajaja, calabazas, esqueletos y... ¡Toró! ¡Terremoto, terremoto! ¡Ay, casi la cago, casi la cago, casi la cago! Y después de esta partida, buen arda con Mortis, creo que toca un momento perfecto, ¿cierto? Para jugar una con Ems, la verdad es que está bastante bien esta Ems, la verdad es un brawler que está bastante bien. Yo no sé hablar, al parecer, soy medio pelotudo, pero bueno, mira, la vida sigue, ¿ok? Nos tocó encontrar un combo que yo creo que nos lleva en ventaja, ¿cierto? Ya que nosotros llevamos un Crow que ni siquiera está maxiado y un Byron, que Byron está bien, la verdad. Pero de ahí en fuera creo que nos llevan un poquitín de ventaja, ¿ok? Tampoco creo que tanta, pero bueno. Byron, yo creo que en lugar de curarnos a nosotros se debería poner a atacar a los rivales, ¿cierto? Creo que nos saldría bastante mejor. Pero bueno, mira, si quieres curar a un Crow, pues está bien, ¿cierto? No te juzgo, o sea, sí te juzgo, pero no mucho, ¿ok? Yo dejo que hagas lo que tú quieras, ¿ok? Te voy a juzgar claramente, pero tampoco te voy a obligar a hacer lo que yo te diga, ¿cierto? Así que, pues bueno, mira, vamos a romperle esta torreta a la pan, básicamente, para que ya no se pueda curar, por favor, la pelotuda esta. Y esperemos poder ganar al menos esta partida también, ¿cierto? Creo que podría quedar... ¡Ay, no! No, 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 pero pelotuda, ¿eh? Buena arda, me la maté, loco, me la maté. Es que la cagó porque ella se fue hacia atrás en lugar de seguir hacia adelante. La verdad es que no lo entendí, pero bueno. Aquí el Crow me robó una gema. Está perfecto también, la verdad. O sea, no está perfecto, obviamente, pero yo digo que está perfecto porque lo me dicen a Queen. Pero es que ¿por qué dices que tus compañeros no juegan bien, que eres pelotudo y que no sé qué? Pero bueno, mira, así es la vida, ¿ok? Acá, veamos un poco por acá qué podemos hacer, ¿cierto? Ahí está el 8-bit, ahí está la M, ¿cierto? Este mapa de atrapajemas casi nunca lo juego, ¿cierto? Porque no sé, como que no me llama mucho la atención, pero igual está Buenarda, ¿ok? Yo creo que está Godines, gente, Godines. Es cierto. Ok, al parecer nos están funando, ¿cierto? Ok, mágicamente no sé cómo, pero pues Buenarda. Ok, aquí le voy a hacer yo esto, aquí a la M. Buenarda, 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 Buenarda. Aquí le tiro el gatito, aquí a la pam, a la pam, a la pam. Buenarda, no, casi me escapo, loco. Casi me escapo, loco. ¿Cómo me morí? Y me morí por culpa de la pam, creo igual. No, creo que esta partida nos ganan, gente. Esta partida nos ganan. Sí, creo otra ulti, ¿cierto? Pero una vez me quedé ahí solo, pues la verdad es que tampoco tengo muchas oportunidades, ¿ok? A mis compañeros ya se los mataron. La pam no es la que tiene las gemas. No sé quién sea. Será el 8-bit, quizás. Ya ni modo, gente, ¿ok? Esta partida estuvo buena, pero no se pudo ganar, desgraciadamente, ¿ok? No sé, la verdad es que F, F. Y pues bueno, chicos, esta tercera partida la vamos a jugar con Tara, que también creo que es un brawler que pertenece a este trío de brawlers que dan miedo. Mortis, cagaste, Mortis. Por pelotudo, Mortis. Se lo merecía, ¿ok? Llegó acá a Retryheart, ¿cierto? Y yo me lo funé, así que... Pues bueno, acá el Edgar también, acá el Edgar también. ¡Oh, cagó! Cagó el Edgar. Uy, buena arda, gente, ¿ok? Creo que la gente me llegó aquí súper tryhard, ¿cierto? Pensando que podían hacer lo que quisieran conmigo, simplemente porque soy una tarita triste y sola. Pero la verdad es que la cagaron demasiado los dos, ¿cierto? Tanto el Mortis como el Edgar, ¿ok? Llegaron ahí retryhearts así en plan... Uy, no, yo puedo con todo, soy el rey del mundo. Pero, pues, mágicamente resulta que no, ¿ok? La verdad es que tampoco sé por qué le gané al Edgar. Creo que no le debía haber ganado aquí el Mototruco este. Mototruco, deja molestar. Deja molestar, cabrón. Mototruco, ustedes saben lo que pienso Mototruco, ¿ok? Es un brother que está bastante roto, ¿ok? Eso de que ¡pum, pum! Se cicla tres ultis y se cura toda la vida, está bastante roto, ¿ok? Pero bueno, ahora ya no tengo gadgets como para poder sobrevivir frente a varios rivales. Tampoco sé bien qué es lo que supone que haga, ¿cierto? Yo creo que me voy a quedar aquí un poquitín a campear, ¿cierto? Si se acerca a alguien, lo voy a intentar matar. Y, pues, bueno, básicamente eso, ¿ok? Vamos a seguir con nuestra vida como si nada pasara, gente, ¿ok? Yo aquí de momento me quedo campeando, ¿cierto? No, campeando del todo en plan de no moverme de plano porque yo sí que me muevo, gente, porque luego me aburro, ¿ok? Pero bueno, aquí hay un león. León, 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 león. Funao, león. Funao, león, ok, perfecto. Ahora, yo creo que soy el que tiene más cajas de la partida, ¿ok? A león ese pobrecito, la verdad, porque él estaba jugando bien, tipo, y de pronto le llegó una tara campera. Ahora, acá el mototruco, mototruco, mototruco se lo merecía, ¿ok? Mototruco, ustedes lo saben que se lo merecía, ¿ok? Porque él básicamente llegó a molestarme cuando yo no le había hecho nada, ¿ok? Así que el mototruco se merecía que le pusiera un emote ahí, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, 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 sí. Acá, no le voy a tirar la ulti al ese coso porque sabía que iba a tirar ahí el gadget y ya se murió, ¿ok? Perfecto. Muérete, pelotudo. Buena, ¿verdad, gente? Ahora, yo creo que tengo todas las de ganar, ¿ok? Básicamente, le tiro aquí una ulti al Byron. No me salió, no me salió, no me salió, no me salió. Están haciendo team, están haciendo team los pelotudos estos. Me parece que estaban haciendo team, ¿no? O era solo mi idea, ¿ok? Aquí, tic, muérete, pelotudo. Muérete, pelotudo. Ok, mira, le voy a llegar a decir a Retraigard, ¿cierto? Básicamente, ¿por qué? Pues yo quiero que se muera, ¿ok? ¡Ay! ¡Ah! Me mató un tic, boludo. Nah, hermano. Ok, mira, yo creo que otro Brawler que también pertenece a estos mismos tipos de Brawler, ¿cierto? Que podríamos decir que dan miedo. Vendría siendo Frank, ¿cierto? Aunque, la verdad, yo creo que esta partida la tenemos básicamente perdida. Porque el Mortis me hace tremendo counter, ¿ok? Y, bueno, la verdad es que no sé qué se supone que le haga un Mortis, hermano. ¿Qué le hago un Mortis? ¿Qué le hago? Le digo los buenos días, no sé. Nos hace counter a la Vivi y a mí. Y, pues, el Colt es un Colt, en serio. O sea, es un Colt random. O sea, no sé ustedes qué esperan que haga un Colt random, ¿cierto? Así que, pues, bueno, mira. El Mortis... La verdad es que yo creo que sería muy mala idea, ¿cierto? Llegarle yo al Mortis, ¿cierto? Creo que lo mejor podría ser igual incluso subir, hacerme aquí un autopase. Tirarle aquí la ulti, Buenarda y meter gol. Creo que es lo mejor que podría ser, la verdad. Y el Rico se gastó la ulti. O sea, encima, bastante bien, la verdad, para ser sincero. Si esta partida la ganamos, la verdad es que yo no lo entiendo, ¿cierto? Porque creo que nos llevan toda la ventaja del mundo. Pero, bueno, creo que se puede ganar incluso. A ver. Colt, si tú rompes Buenarda, aquí se la paso a la Vivi, ¿cierto? 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 Mototruco, mototruco y mototruco, gente. ¿Qué es esto? Y ya por último vamos a jugar una partida con el Brawler que da más miedo dentro de Brawl Stars. Ustedes saben quién es y yo también. Así que vamos a ponérnoslo en 3, 2, 1. Exacto, gente. Me refiero a TicLógica. No es cierto. Ok, gente. Me metí uno de estos mapas de la comunidad del cual creo que ya lo tenemos perdido, ¿cierto? Porque tampoco creo que tengamos mucha posibilidad, ¿cierto? Aquí con todos estos. Porque, pues, básicamente llevan un bull y no sé qué era la otra cosa, ¿cierto? Pero en sí... ¡Uy! Buenarda del Mortis. Buen gol. Bueno, no fue gol, ¿verdad? Porque la vida es triste, ¿cierto? Pero hubiera sido un buen gol, la verdad. Aquí le hago esto, güey. Y ya está. Ahora sí es gol. Ahora sí es gol, yo creo, ¿ok? No le carguen ulti al Mortis nada más y todo perfecto, ¿ok? No sé si se dan cuenta que si le cargan ulti al... 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 No sé hablar. Al bull, pues, básicamente puede romper, ¿cierto? Pero si no, no. No mames con que había muro ahí. No sabía que había muro ahí, loco. No sabía que había un muro ahí, loco. No sabía que había un muro ahí, loco. No sabía que había un muro ahí, te lo juro. Ok, mira. Creo que esa partida en sí ya está perdida, ¿ok? Yo se los dije desde el principio, pero bueno. Este, les iba a mencionar que... Yo creía que, tipo... Ese también... También lo falló. Que, tipo... La partida anterior la podía haber ganado, ¿cierto? Si no estuviera, por ejemplo, grabando. Ya que... Cuando estás grabando, pues, ustedes saben, ¿no? Como que juegas un poquito a lo bobo, ¿cierto? Que sea un gameplay entretenido, lo que sea. En sí, yo creo que en una partida normal simplemente hubiera esperado a que el tick saliera de ahí por el humo. Pero como esto es un gameplay, pues... Tiene que ser un gameplay divertido, ¿ok? Así que, pues, bueno, gente. Entiendan que sacrifico mis copas por ustedes, ¿ok? Aquí hago esto básicamente porque... Yo creo que es lo que más me conviene, ¿cierto? Y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto. Y hacer esto, loco. Y hacer esto, loco. Y ahí mi cabeza se quedó toda bugueada, loco. Ya va mi cabezongo. Ya, ya voy a hacer esto. Buena... Bueno, creo que fue gol igual. Buenarda, la verdad. Puff, puff, puff. ¡Puff! ¡No, Mortis! ¡Pero Mortis se las paró, loco! Mortis, eres pelotudo. No, 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 hermano. Pero nuestro mismo Mortis de nuestro propio equipo le paró la pelota, ¿cierto? Lo cual es bastante lamentable, para serte sincero. Pero, pues, bueno, mira. Y yo aquí fallé el gatito, ¿ok? Bastante mal, la verdad. Esta partida la pudimos haber ganado perfectamente. Pero la vida no es así, ¿cierto? La vida a veces es injusta un poco. Y nuestro amigo Brian... Brian, pero si tú les paraste la pelota, pelotudo. No sé, la verdad. ¿Por qué se enoja el Brian? Pero bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, ya sabes que puedes dejar tu like y suscribirte. Y también coméntame qué otra clase de video si te gustaría que jugara, ¿cierto? Si te gustaría que jugara un poco con los brawlers más lindas que existen. Quizás te gustaría un poco que jugara con los brawlers con cara de menso que existen. Posiblemente también podrías ser una buena idea, ¿eh? Ojo, apúntenla. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.